un saludo tengan todos amiguitos de reten ya están escuchando la canción triste pues un día triste hoy para el fútbol porque nuestro querido que le per pepe se retira del fútbol no es la selección se retira del fútbol anunció hoy tomando mensaje de la selección pero no anunció que dejaba el fútbol profesional y le cae un bar de agua fría a todo el mundo tenía para más tenía una temporada con la nasal pero se decidió retirar así que mi gente vamos a dedicarle este vídeo a nuestro querido pepe toda la vida su ámbito se retira nuestro querido pepito se retira nuestro querido pepito un aplauso que ya tu comentario bueno people vamos a ver más o menos lo que lo que dijo pepe de cristiano le puso un post a él mucha gente lo han felicitado realmente lo han dado la leyenda que ha terminado aquí tenemos que estar noto que fue entrenado hoy por la mañana junto con la poste parece que no va a jugar hoy por eso está haciendo el vídeo bien bonito bien sabroso bien sabroso y bien bonito y cristiano ronaldo llegando al hotel hay un rumor raro según es por 3 de 5 luis castro decidió no jugar con cristiano ronaldo y amarilla aporte en el partido amistoso el equipo es la única que lo ha puesto es él yo voy a ver si algo dentro en vivo dentro en vivo ahí para ver para poner a nuestro querido cristiano ronaldo yo creo que voy a poner como quiera en vivo y un club de para entrar en pepea un club de arabia sardín estaba atrás de ellos ramos así ya por favor al nazar pichen a ramo cabrones pichen a ramito mi hermano vamos arriba de pepito porque de un bar de agua fría de nuestro querido pepe aquí tenemos mi hermano última hora pepe ha anunciado oficialmente que es cuelga las botas del fútbol nuestro querido pepe toda la vida cuelga fuego fútbol dice ha puesto el mundo entero y ahora porque hay una imagen que él estaba haciendo porque un vídeo que hizo que no puedo ponerlo porque mañana copyright pero un vídeo donde estaba reaccionando los momentos de él y un momento que se pone a llorar en la eurocopia y se pone a llorar también increíblemente ese fue su último juego gracias a joao felix por acabar con la leyenda de pepe mierda de chamaco y después ponerse a ir a miami a ver la mierda de esa argentina contra carajo joao felix este esa es la última de pepe brother y cristiano ronaldo le digo un poco de lo más bonito este fue el último momento de pepe cristiano ronaldo lo anima y pepe llorando de madre bro el pp anunció primero el ser bien pp anunció primero cristiano ronaldo que se retiraría del fútbol pp gracias por todo hermano cristiano todo por puntual fue un placer estar junto hasta el final qué triste y este es el momento de pp miren este momento hay pp está llorando este momento estando la vuelta de internet mi hermano este momento estando la vuelta internet de nuestro querido pepito brother este es nuestro momento yo entiendo que le está pasando a esta computadora últimamente que está media rara bro no sé si es la calentura no sé si está calentando no sólo que le está pasando pero bueno está media rara ahí tenemos nuestro querido pepito brother aquí tenemos también la euro esta amistad de nuestro querido pepe con cristiano ronaldo este tipo son unos factos increíbles cristiano o messi todavía cristiano porque porque messi pues no ganó nunca nada pues se retiró del fútbol dijo que lo jugaba más en la selección pero le empezaron a regalar penales para copa américa penales para copa del mundo y hasta lo han elegido el mejor jugador del mundo sin ni siquiera merecerlo por eso cristiano es el número uno para mí grande chamaco juan paté aquí era atrás diciendo la cosa de las olimpiadas pues que hice mi vídeo y pepe estuvo al lado de cristiano toda su carrera desde el principio mi hermano ponme la canción cita que la canción cita es la que le da aportar al vídeo la canción cita es la que le da aportar al vídeo miren toda la carrera de pepe y cristiano junta mi hermano toda la carrera de pepe y cristiano junta aquí cristiano ya pone su post también en twitter miren qué bonita la carrera cristiano junta brother toda la carrera junta hasta llegar aquí en madrid ganando champions ganando champions eurocopa mojado en la lluvia después se vieron con la juventud por la selección y el último se vieron en portugal para hacer un ridículo increíble en la basura eurocopa esta así anunció pepe se retiran también cuando yo salía de casa para poder jugar y poder estar fuera en esta ausencia fueron ciertamente un apoyo que yo precisaba para poder y así se pide pepe pepito con todas las títulos atrás ya no 34 títulos fin si tiene la musiquita bien bonito y bien sabrosa de atrás esta musiquita con esta para con esta con esta canción si entra aquí vamos a sube la sube la pero es un consciente de traición a muchas veces yo sé que me entiende y a veces que no comprenden pero el final el final el final de la canción luces que se apagan para que otros puedan ver cuando se retire cristiano mi hermano no sé ni que lo que vamos a hacer mi gente esto es consejo para la vida hay en pie y no mira a quien lo viste lucha por tus sueños sin hacerme año a nadie llegará a la meta mira a chris, mira a messi, mira a maradona, mira a pene oye, oye que lo que, oye que lo que martini ya tu sabes que lo que es, real madrid real madrid pone un comunicado oficial dedicado a nuestro querido pepe bonito y sabroso, oficial comunicado a pepe, retira a pepe hacen una peli cosita aquí pan pan pan, ponen todos sus logros aquí abajo bien en madrid ahí con la leyenda pepe grande nuestro querido pepito y miren ya como sale pepe retirado es que esto lo que me da a mi es que cristiano un día se va a retirar también brother aquí tenemos a la porte y ya estaba ahí el estorno, no hace falta verlo ahora pepe en su último partido, esto tiene, podría haber jugado una temporada en la NASA junto increíble, y aquí tenemos a pepe este es pepe que nosotros queremos, este es pepe que nosotros queremos siempre brother este es pepe que nosotros queremos hermano el pepe encabronado, ponme canción, ponme canción Messi te piso, te piso la mano por cabrón, ese es pepe nosotros así que recordala pepe, tambaje defensor dice ah le diste a disco ¿no? le diste a disco ¿no? le diste a disco, ah está bien dice brother porque tú le diste a disco porque tú le diste ahí, toma pa tu casa descarado, toma pa tu casa de nuevo y este viene Dani Ape, le da a cristiano, le mete zapatico, se lo apoya y ah tú le diste, tú le diste entonces tú le diste, ah le diste a cristiano ¿no? ok, bien, ahora viene, ¡pau! acá no sé por qué la música está yendo así brother yo creo por la calentura brother pero por qué le diste a su aire le dio a pepe y yo bueno ahora te doy yo cabrón toma viejo y sin falta porque le entraba con ese sin falta duro nuestro querido pepe, duro nuestro querido pepe grande nuestro querido pepito en la caseta bien bonito y bien sabroso increíble hermano, del final de una era cómo empezó 2002 y cómo terminó en 2024 con nuestro querido pepe retirándose su último partido aquí y este es el post de cristiano ronaldo atención, post de cristiano ronaldo bien bonito y bien sabroso esto es para pepe, solamente este video es para pepe por eso que le he pasado por arriba dice nuestro querido cristiano ronaldo te voy a ponerlo aquí y después vemos la foto dice no hay palabras para expresarlo mucho que significa para mi amigo ganamos todo lo que había que ganar en el campo pero el mayor logro es la amistad y el respeto que te tengo eres el único eres único mi hermano, gracias por tanto mensaje bonito y sabroso de nuestro querido cristiano ronaldo santos babeiro para nuestro querido pepe en la caseta que grande nuestro querido es bichardo hacer pepe es una leyenda brother aquí fabricio romano también pone breaking pepe anuncia su retiro del fútbol pobrecito nuestro querido pepito hacer bueno es que no pobrecito es que se va, se va bien ya ganó todo lo que tenía que ganar son las fotos que escogió cristiano para poner aquí un millón de likes obrigado siempre pepe aquí tenemos a cristiano cristiano con la copa de rey cristiano con pepe ese tenía un cariño brother increíble a pepe con el peinado cuando no era capo es que el que cogió a pepe en su prime y sabe lo que es pepe para madrid, para fútbol yo sé que mucha gente lo va a odiar porque claro lo tuvieron de enemigo tenían a pepe de enemigo pepe siempre en mi equipo se ahorramos siempre en mi equipo es que teníamos una clase de banda brother teníamos una clase de equipo igual que el balance tenía un equipazo y con negrero en la oficina y esta gente pudieron partir la vida brother que grande nuestro querido pepe que grande cristiano buscará las imágenes en google igual que nosotros cristiano, por el cristiano y pepe y tira imágenes ahí que casi nadie ha visto se pone de madre el bicho yo creo que busca las imágenes aquí está nuestro querido comunicado de nuestro querido cristiano ronaldo santo babeiro y pepe vamos a escuchar el instagram de pepe pepe oficial pepe en la casa nuestro querido kleper oficial pepe aquí pepe mira aquí puso el video completo con la eurocopa en la mano eduagirre leyenda luka modri leyenda uy que bueno que eso obligado bueno tiene mucho copyright la música andes a la lista dios te bendice hermano talisca también le comentó dalos también le comentó portugal fabricio romano club soccer todo el mundo le comentó a nuestro querido pepe que anuncia el fútbol que anuncia el final de su carrera así en instagram en youtube pones aquí en youtube visitar el enlace y pones el video de 33 minutos de pepito mi hermano pepe pereira aquí lo pone completamente para la gente que lo quieran ver está todo el video de pepito todo el 33 minutos de logros y de cosas bien bonito y bien sabroso nuestro querido pepe viendo su final su carrera todo bien bonito y todo bien sabroso para nuestro querido pepe en la caseta que grande pepe mira con que bonita despedida pero se faltaba un poquito más de público no solo ahí pero bueno quedó bonita la despedida le hicieron una buena despedida ahí con toda su familia y se acaba la leyenda y se acaba el final de todo lo que tenía que acabarse grande pepe un abrazo para pepe nos vamos con la retirada mi hermano voy a proveer si yo bien bonito y bien sabroso bien sabroso y bien bonito para que vea pepe que siempre siente la pampara llena de dulce mi hermano pepito en la casa con toda su familia bien bonito y bien sabroso gongo brother nuestro querido pepe en la casa se despide mi hermano algún día se va a despedir cristiano algún día lo vamos a tener que enfrentar este momento tan horrible pero bueno va a llegar brother porque el tiempo no para el tiempo no para el tiempo no para van a proveer si chop usalo que tengas en proveer si chop código arilipillo 100% de descuento que arilipillo 15% de descuento grande pepito en la casa mi hermano te queremos todos pepe te queremos mucho pepe abrazo aquí a arilipillo grande mi hermano abuso pepe tengo deseo hasta llorar me voy me voy me pongo triste ahorita les pongo el partido a este viejo si es nasal si lleva a cristiano o no chao mi gente a veces siento lo que pienso a veces pienso lo que siento el futuro se acerca cada vez mucho más intenso me dicen que soy viejo pero para mí es incierto yo siento cada vez que duro un poco de tiempo fuera de órbita me siento a veces pero es un consciente de traición a muchas veces yo sé que me entiende y a veces que no comprenden pero las personas siempre arrenden de lo que carece hasta los cincuenta y pico no pienso parar aunque las personas me digan a bien y malo aunque no lo quieran creo que puedo llegar pero a veces la vida te manda a parar es que no es fácil de entender tienes serena como cada amanecer puertas que se abren sombras muy ocultas que se dan a conocer es que ya no es fácil de entender se marchita como cada atardecer puertas que se encierran luces que se apagan para que otros puedan ver no son otras muy ocultas que se dan a conocer luces que se apagan para que otros puedan ver